¿Qué opinión tiene el caso Logan de 9 de julio? ¿Qué opinión tiene el caso de la provincia de Santa Fe, de Chaco fundamentalmente, de otras provincias argentinas que también mandaron elementos, de la provincia de Misiones para tratar de esclarecer este caso y saber lo que nos inquieta a todos? ¿Qué pasó con Logan? ¿A dónde está? Y no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir buscándolo. ¿Usted en algún momento va a ir para la localidad a hablar con la familia, acompañarle? Yo he hablado con la madre, he hablado por teléfono, tiene mi teléfono, así que ponernos a disposición y trabajar. Creo que no hay que entorpecer esta cuestión, hay que colaborar. Todo aquel que tenga alguna información, que sepa de algo que pueda aportar, por insignificante que sea, es bueno. No estamos descartando ninguna de las pistas que estamos encontrando y estamos buscando laguna por laguna, lugar por lugar, con perros altamente entrenados, con policía, con parapente, helicóptero, con todos los medios que tenemos. Ojalá que aparezca y que podamos tener el mayor de los aportes a la justicia correntina, que está haciendo un trabajo importante en el lugar. Justamente la pregunta iba a eso, si no se descarta ninguna hipótesis, los informes que usted recibe, justamente es varias hipótesis de parte de los que están trabajando, ¿no? La justicia, la policía. Exactamente, estoy en contacto permanente con el fiscal general, he hablado con el intendente de la localidad, hemos hablado con intendentes de localidades vecinas, estamos mandando los recursos necesarios para que la investigación no caiga y que no se afloje y seguir con todos los medios que sean necesarios para lograr el esclarecimiento. Hay que tener fe, yo creo que vamos a poder esclarecer esto en corrientes, lo que es la desaparición de un niño no lo tuvimos, por lo menos en la corta memoria, pero hay que seguir trabajando para lograr llegar a la verdad y vamos a hacer todo lo posible para que llegue la verdad. Justamente a eso, gobernador, porque la familia sostiene que Lohan ya no está más en la localidad, que fue sacado ahí, que Lohan sigue con vida. Bueno, es una hipótesis, nosotros no lo vamos a dar por muerto jamás, vamos a seguir buscándolo y hay que hacerlo con toda la fuerza y con todos los recursos que tenemos.